Todos comenzamos ¿Dónde lo dejamos? Ayer el juicio de Dani Alves pues está centrando la información pero nosotros nos despedíamos ayer contándoles que tenemos un nuevo caso el caso de otro deportista también futbolista en este caso del Betis acusado de agresión sexual se llama William Carvallo ha declarado ante el juez por un presunto delito de agresión sexual llegó a primera hora de la mañana del martes según la denunciante con domicilio en Ibiza el luso la invitó a Sevilla una vez llegó a la ciudad hispalense pues invitó a cenar a la muchacha a un restaurante hasta ahí todo que hay verdad después se fueron a una discoteca o santo el cielo nuevamente como un denominador con Xuton el caso de Dani Alves en Barcelona bien a continuación no mezclemos churras con Merinas se despertó a la mañana siguiente en un hotel con síntomas dice ella de haber sido drogada y con heridas en el cuerpo el caso es que la denunciante no recuerda con exactitud qué ocurrió esa misma noche vamos a ver cómo de esta guisa se puede hacer una denuncia pero lo vamos a aclarar enseguida con moción en Italia 7 inmigrantes egipcios terrible han violado entre todos a una criatura de 13 años los agresores qué raro verdad son menores no acompañados que llegaron de forma irregular al país a Italia en este caso pero bueno nosotros ya también tenemos lo nuestro incluso dos de ellos aún bueno pues no no han cumplido la mayoría de edad luego les damos los datos pero Italia Italia está sobrecogida como no puede ser de otra manera asesino en serie en el campo hay un asesino en serie de agricultores pues el campo ya se lo adelanto el campo tiene miedo los Mossos confirman que hay una investigación abierta y que se busca a un hombre corpulento alto y de mediana edad podría haber alguna grabación como presunto autor de la muerte violenta de tres agricultores uno en Tudela otro en Navarra y otro en Lérida y consternación tras la aparición del calaver de un bebé en una por favor móviles en una cinta de desechos se lo voy a contar inmediatamente el bebé presentaba fíjense que tremendo todavía el cordón umbilical y ahora se investiga de dónde procedían los restos dónde ha aparecido y ahí ahí es donde se centran en estos momentos la investigación de la guardia civil en saber de dónde procedían los restos del bebé ya que esta planta de reciclaje llegan residuos pues fíjense ustedes de hasta 95 municipios del norte de la provincia de Cáceres la ciudad más cercana es Plasencia que se encuentra a unos 30 kilómetros de Mirabel que es donde ha aparecido esta pobre criatura y detenida en Elche ¿por qué se preguntarán ustedes? bueno parece que estaba enfadada con el novio nada intentó quemar la casa del novio pero con el dentro los agentes vieron en el suelo una máquina corta césped que desprendía un fuerte olor a gasolina y dos cerillas prendidas pues esto salvó la vida de ese pobre hombre y tres detenidas por estafar más de 18.000 euros con ventas por internet una nueva estafa un nuevo ciber delito pero en este caso las ventas por internet lo que se vendían eran muebles 18.000 euros son tres jóvenes de entre 20 y 31 años las muchachas que han sido detenidas en la localidad de Xiativa en Valencia por ni una ni dos ni tres 57 estafas cometidas en ventas por internet así lo ha comunicado la policía y tremendo detenido un joven de 23 años por tener en su poder diferentes archivos de pornografía infantil parece ser de enorme dureza en los archivos aparecían menores de edad realizando actos sexuales con uno o varios adultos con esta información y previa autorización judicial el pasado miércoles se practicó una entrada y registro en la vivienda del investigado un joven insisto de 23 años que ha sido arrestado en el mismo momento señoras señores esto es la huella del crimen bienvenidos a todos cuantos malos no damos abasto en este programa para darles a ustedes fiel información de todo lo que ocurre en la actualidad de la crónica negra en España espantadita estoy para serles sincera paso a presentarles a nuestros magníficos invitados con quienes vamos a analizar les vamos a informar y hasta les vamos a entretener y esperen que todavía no les saquemos una sonrisa de todos somos capaces o no Fernando Fánego muy buenas tardes noches muy buenas tardes noches querida pues bien aquí deseando empezar ya con los temas que has tocado a meterle el diente ya saben ustedes que Fernando Fánego es abogado está especializado en responsabilidad civil y además es compañero en las ondas y tiene un programa en una emisora de radio estupendo el quitamiedos el quitamiedos ahí estamos por cierto te eché de menos la semana pasada Alberto ¿cómo estás? Alberto Bartín también abogado pero en este caso él está especializado en lo penal y familia y familia que a veces es una misma cosa es lo que vemos todos los días penal y familia también te eché de menos la semana pasada bienvenidos y con nosotros también tenemos a nuestro Rubén Hurtado Rubén ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches le veo ahí de rojo de rojo pasión nos hemos puesto de acuerdo de rojo pasión efectivamente bueno pues inevitablemente vamos con el primer caso con William Carvaggio es un hombre del Betis ¿verdad? ¿qué sabéis de esta historia que está copando? pues la verdad es que las portadas de muchísimos periódicos ahora os voy a dar más datos sobre sobre esta extraña vamos a decir que extraña circunstancia extraña denuncia bueno vamos a ver yo no sé si pasarle esto a nuestro compañero en otro medio Iker Jiménez que creo que le va más ¿qué sabemos de este caso? bueno pues es que la realidad de este futbolista de Pérez la realidad la realidad es que bueno de hecho se sigue investigando y se sigue lógicamente llevando a cabo las pruebas que determinen realmente si hubo detrás de todo esto hay una verdadera agresión sexual al parecer la chica con la que estuvo mantuvo esta relación ya venía de atrás es decir no era la primera vez que pasaba era la que se veían creo que anteriormente habían tenido una relación en Ibiza si no si no recuerdo mal y fue consentida ha sido a raíz de la segunda vez que se vuelven a ver y la verdad es que a ver yo no me puedo pronunciar porque ninguno de los que estamos aquí no podemos pronunciar no no porque además no tenemos datos sobre los hechos ni estábamos allí y sobre todo por el tema del tema que ahora mismo se está debatiendo porque ha empezado el juicio de Dani Alves en Barcelona y que no tienen nada que ver arranco el lunes pasado exacto y en este caso pues la verdad es que es raro es raro que una relación de una persona que ya se conocían de antes y que tenga esa estrecha relación con el jugador y que meses después pues tenga esta haya ocurrido esta circunstancia es muy raro Alberto yo veo varias cuestiones muy importantes que desacreditan la denuncia lo primero no estaba presente el fiscal en la declaración no había acusación particular en la declaración de este chico nadie por lo tanto podía pedir ni el ingreso en prisión ni siquiera medidas cautelares eso quiere decir que ya la denuncia no tenía mucha credibilidad eso unido a que él mismo ha aportado los whatsapp que son las comunicaciones posteriores no anteriores porque las anteriores pues pueden haber tenido relaciones y ese día la pudo drogar y pudo haber una agresión sexual pero cuando eso ocurre las comunicaciones por whatsapp posteriores no son normales y sin embargo parece ser que estaban dentro de la normalidad sin ningún reproche y sin que le dijera nada que hubiera ocurrido algún tipo de agresión daros cuenta de que los hechos supuestamente son en el mes de agosto no tendría sentido ni que se denunciaran ahora ni que la declaración se lleve ahora sino de manera inmediata como pasó en el tema de Dani Alves el fiscal en personado la comparecencia que establece la ley de juiciamiento criminal para establecer la situación personal del investigado es decir si queda en prisión y no le han puesto ninguna ni siquiera la de tener que presentarse ni la de no salir de España ni la de ir periódicamente nada que quiere decir en mi opinión la falta de acusación pública y la falta de acusación particular ponen de manifiesto que no hay una gran credibilidad recordamos que en el equipo en el Betis tiene contrato William Carballo este jugador del Betis de origen luso portugués hasta 2026 de momento de momento no sé si alguien tiene algún dato más el equipo no no se ha pronunciado esperamos noticias en cualquier caso a los comentarios que han hecho los abogados de este programa ahora se suma naturalmente hurtado pero insisto por la mañana ve heridas y decide denunciar que claro claro que me parece lógico si una tiene heridas en el cuerpo verdad pues lógicamente se pregunta qué ha pasado pero si no recuerda qué ha pasado qué ha pasado si no recuerda qué ha pasado te acuestas te levantas al día siguiente con puntito de resaca o no y de pronto ostras no se puede deducir una agresión sexual por eso a mí me gusta trabajo yo estoy de acuerdo contigo en una cosa y es que no sé si habrá ocurrido o no en este caso pero tendrían que haberla evaluado médicamente o sea haberle hecho unas pruebas médicas no ha ofrecido efectivamente ningún bueno sí porque habrá ido a tratarse esas heridas que tampoco por otra parte el titular son las heridas hay una cosa que es importante que cualquier procedimiento penal y en este caso más que es una agresión sexual si realmente ha habido hay una forencia que está detrás un médico forense que evalúa y lo realmente por eso las pruebas médicas parece que tienen que ver con una agresión sexual más bien un juego claro es decir no son propias en principio parece ser que no son propias de una agresión sexual es decir heridas vaginales o heridas que tengan que ver lógicamente con toda la zona donde se lleva a cabo una supuesta agresión sexual es decir lo de no me acuerdo y me han drogado esto ocurre muchas veces y luego cuando efectivamente hay un dolor vaginal o abdominal que puede llevar a cabo y se lleva a cabo un examen que puede haber indicios es una cuestión porque no se puede mantener relaciones sexuales con una persona que está drogada ni que está dormida ni que no tiene conocimiento y no puede prestar o mantener el consentimiento porque a lo mejor ha prestado el consentimiento pero si luego pierdes el conocimiento porque estás muy bebida o por cualquier otro motivo lógicamente con esa persona no se puede mantener una relación sexual que no puede mantener su propio consentimiento pero en fin no parece que sea el caso a ver déjenme déjenme contar que aunque yo soy de letras lo mismo le sorprendo de agosto a febrero medio año medio año y denuncia ahora no sé porque no he visto cuál es la fecha de la denuncia pero si realmente esto tuviera verosimilitud y posibilidades de ir adelante en el momento en el que se hace la denuncia se hubiera llevado a cabo inmediatamente una detención esto es una noticia de ayer esto es una noticia de ayer es que no ha habido una detención date cuenta de que la han citado a declarar no no pero está libre pero que normalmente con anterioridad aunque no se tome se procede a la detención entonces ni se ha procedido a la detención sino que se la ha citado como el que tiene que ir a declarar por una discusión con un vecino y por otra parte no hay medidas cautelares posteriores y parece ser que la denuncia ha debido ser ahora muy reciente seis meses después no tiene sentido y si fue entonces tampoco le dieron importancia porque habrían puesto la declaración para seis meses después es decir no le veo en ningún caso ninguno de los indicios habituales de este tipo de delitos pues ayer algunos periódicos aparecían en las cabeceras con tres noticias algunas de ellas con vídeo pero dedicado exclusivamente a este asunto que en fin no sé finalmente en qué va a quedar todo esto pintar pinta raro yo lo veo de verdad más de más de Iker Jiménez que de nosotros porque este es un asunto raro raro habría que esperar yo creo que habría que esperar a que lógicamente el procedimiento se averigüen y se lleva a cabo las diligencias que tiene que hacer el juzgado porque si no es imposible es decir pero si se archiva como dice el futbolista y se ponen de manifiesto que efectivamente los hechos pueden ser inciertos desde mi punto de vista habría que iniciar de oficio a través de la fiscalía una acción penal contra la presunta víctima en principio pero quizá pudiera haber puesto una denuncia falsa o tenerlo pero eso es muy difícil no que la fiscalía directamente actúe y vaya en contra si queda constancia ya sabes que en el autosidad es que puede eso en el momento de sobre ser se puede se puede se puede además el mismo puede denunciar pero por eso pero que la fiscalía yo creo no lo sé a lo mejor tú entiendes más pero que la fiscalía directamente entienda que haya habido un posible posible denuncia ficticia una posible según están ahora mismo las cosas ocurre perfectamente sí, sí, claro que sí siempre cuando quede una yo difiero pero bueno no, 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 no eso ocurre Fernando lo que pasa es que no ocurre porque no quede probado pero ocurre cuando ocurre cuando cuando el cuando el que ha sido investigado y al final resuelta ha suelto directamente denuncia lógicamente desde esa no, no, no de oficio perfectamente el propio juzgado lo remite directamente al juzgado de guardia y la fiscalía también pero claro tienen que existir una cierta constancia o un indicio no de que los hechos no están probados porque pudieran estar probados y que una persona quedara libre por falta de pruebas ¿vale? y que los hechos pudieran ser ciertos pero si me estás diciendo claro que si estás diciendo que no ha intervenido el ministerio público en el caso entiendo que no están todas las garantías en el procedimiento que son las necesarias como para poder entonces es que cuando a una persona se le absuelve a sabiendas de que puede ser culpable cosa que permite nuestro código penal y nuestro estado garantista no responde el estado ni por la detención ni porque haya estado en prisión necesariamente solamente cuando se acredita que efectivamente ha habido una denuncia falsa que se puede constatar porque a lo mejor él estaba de viaje en otro sitio o por cualquier otra circunstancia que pusiera de manifiesto por ejemplo si al día siguiente por la mañana le dice hola cariño pues como estás que bien estuve contigo anoche tal y cual sin ningún tipo de reproche lógicamente no puede horas después o al día siguiente poner una denuncia porque es evidentemente una denuncia falsa y en ese caso se actúa a instancia de parte o de oficio otra cuestión es que existan dudas si existen dudas ni él denunciará ni la fiscalía actuará aunque no existan pruebas se archiva pero en este caso yo creo que debería actuar un forense ver directamente cualquier evidencia física que tenga la mujer y estudiarlo de una manera es que hace seis cosas de estos eso ya se ha librado eso ya se ha acordado el juzgado lo primero que acuerda en el momento que hay lesiones sobre todo un delito de lesiones agresión sexual directamente el juzgado es decir uno de los primeros trámites que hace es pasar por forense a través de la policía incluso se hace antes de llegar al juzgado la UFAN directamente normalmente remite ya a los hospitales especializados que luego a su vez se suele hacer el informe médico forense en relación a la posibilidad de que las lesiones tuvieran un origen en una agresión sexual pregunta a los abogados que seguramente verdad ustedes y yo lógicamente con nula formación en derecho ya nos estamos preguntando lo siguiente vamos a ver hasta donde yo entiendo naturalmente esas heridas esos restos de un mal encuentro vamos a denominarlo así ya no a lugar porque quiero decir han pasado seis meses por muy profundas que fueran esas heridas y por muy terrible que fuera todo naturalmente ya le ha dado tiempo a curarse de todo si no hay pruebas hay violaciones y agresiones sexuales que por temor por desconocimiento o porque eres menor o porque has estado amenazado por algún motivo se puede denunciar un año después o cinco o veinte pero y que pasa con esas pruebas por eso pregunto en ese caso que no hay pruebas digamos físicas no hay pruebas materiales si puede haber pruebas de carácter psicológico y la clínica médico forense en el ámbito de la salud mental tiene especialistas para saber si efectivamente ha habido una situación de estrés postraumático etcétera etcétera pero luego hay que ver el elemento que está digamos concomitante al suceso es decir qué pasa con lo que dice el otro dónde estaba las amigas los conocidos la familia etcétera etcétera si han visto signos de que esa persona pudiera haber estado agredida amenazada porque a veces que por miedo por otros motivos no se denuncia pero que no parece que sea el caso no a veces ocurre pero no parece que sea el caso lógicamente la mujer que no denuncia en el momento por el motivo que sea aunque sea por temor o porque crea que la van a matar o le van a causar un mal a ella o algún familiar pierde ya muchas alternativas y posibilidades de que prospere de que prospere porque ya lógicamente las pruebas materiales y físicas en cuanto a los exámenes forenses biológicos inmediatos han desaparecido pues el tema de la ropa interior las huellas el ADN etcétera y ya tiene que basarse en otro tipo de cuestiones o de pruebas o de indicios yo tengo casos de esos que se han denunciado y se siguen adelante directamente o sea que un análisis forense tendrían que haberlo estudiado antes no seis meses después porque por muy profundas que sean las heridas eso no significa nada es lo que dice Alberto tendrían que mirar la ropa interior tendrían que mirar cualquier pues está clarísimo que todo esto todo esto ha desaparecido los restos de semen o sea nos queda la parte psicológica en resumen sí queda la parte psicológica lógicamente que es un tema mucho más difuso claro y mucho más difícil de evidenciar ante una acusación de todas formas que ayer llamaran a declarar a este jugador del Betis William Carvalho y lo dejaran en libertad tenemos dos abogados esto a que os sabe lo ha encabezado antes el compañero está clarísimo todavía yo creo que huele a denuncia falsa pero huele a denuncia falsa desde el punto de vista desde que digo que no tenemos acceso a los autos y no estamos viendo lo que se ha actuado y lo que el juzgado ha acordado a lo mejor hacer fíjate hasta el extremo de que no estaba el ministerio público en el momento que pasa a disposición judicial en la primera ocasión es decir imagínate ya de donde empieza y de donde comienza el asunto que tremendo en Ibiza que tremendo conmoción se lo contaba en Italia es que no es que no hay palabras siete inmigrantes egipcios han violado a una niña de 13 años fíjense o sea estamos hablando de siete individuos bueno siete malas bestias siete mal nacidos que es una lástima que siga respirando cualquiera de ellos 13 años las agresiones a menores no acompañados que llegaron de forma irregular al país les recuerdo que dos de ellos todavía no han cumplido la mayoría de de edad las pruebas de ADN acorralan a estos egipcios que han violado a a la menor un sentimiento de profunda indignación recorre toda Italia tras la detención de estos siete inmigrantes ilegales egipcios vuelvo a repetir para que no quede ninguna duda por violar a una menor de 13 años en un parque de Catania Antonia Carrasco muy buenas noches hola muy buenas noches que tal estáis bienvenidos pues la verdad es que sobre cogidos ofendidos por por noticias de estas características vamos a buscar más información el impacto ha sido tremendo todo menores no acompañados que lejos de necesitar un hogar y una protección se dedican a agredir y a violar como las bestias que son a niñas perdón en Italia y en España en Italia en España en toda Europa y en todos sobre todo en todos los sitios donde se lo permitan es que estamos con lo de siempre estamos hablando bueno los gobiernos están hablando de integración de tal pero resulta que estos chicos llevaban ya unos años en Italia eran menas estaban en centros de menas quien se ocupó de la integración de esos niños parece que nadie nadie se ocupó de integrarlos nadie se ocupó de explicarles que violar está mal que violar además es un delito que violar hace mucho daño a una persona de por vida que es la niña esa de 13 años que no va a olvidar lo que le han hecho en su vida el trauma lo va a arrastrar de por vida nadie le ha explicado todo eso todo eso hay que explicárselo eso y muchísimas otras cosas falsas creencias que ellos tienen en su cabeza viniendo de los países que vienen pensamos que en el resto del mundo son como nosotros y no no son como nosotros hay que viajar un poquito hay que relacionarse un poquito con la gente y nos tenemos que dar cuenta de que muchas personas ni tan siquiera ya no es que tengan unos valores una escala de valores diferente a la nuestra es que tienen una religión diferente es que tienen una cultura completamente diferente y sobre todo tienen unos sistemas políticos absolutamente diferentes donde en este caso quedan egipcios desde pequeñitos en las madrasas les explican una serie de cosas relacionadas con la religión que nada tiene que ver con la nuestra y una de ellas una de las creencias que hay en el mundo árabe es que a las infieles y no se refiere a las mujeres que son infieles sino a las mujeres que no son de religión musulmana está permitido y está bien visto violarlas y es por eso que todas estas manadas que aparecen en España y en toda Europa y están violando a chicas jóvenes es por eso que lo hacen de esa manera con esa impunidad sí, sí esto lo podemos hacer claro si lo llevan escuchando desde que son pequeñitos aquí nosotros en lo que estamos fallando porque lo que falla en sus países es su problema pero nosotros en lo que estamos fallando es en no ponernos manos a la obra nos han metido esto se nos han metido los queremos acoger muy bien pues no solamente hay que acogerlos si los queremos acoger los tenemos que reeducar lo que pasa es que la caridad bien entendida empieza por uno mismo yo es que soy muy de la Biblia así que primero los de casa y ya después mucho trabajo es ese totalmente de acuerdo mucho trabajo caridad bien entendida empieza por uno mismo salvajes pedazos de animales en Italia rodearon a una muchacha de 13 años la metieron en un Antonia que se me ha ido Antonia donde está Antonia digo ostras se me ha ido aquí estoy aquí estoy estábamos recordando ese titular tremendo acorralaron imagínense siete malas bestias siete egipcios siete menas menores pero en fin que te los encuentras y sales y sales corriendo la acorralan en un baño la violan en tres siete ¿qué va a pasar con estas bestias? Antonia pues no tengo ni idea de cómo funciona la ley en Italia no tengo ni la menor idea era una pregunta irónica como puedes imaginar naturalmente llena de ironía claro lo que va a pasar con ellos es que los van a juzgar los van a meter unos añitos en prisión y luego van a salir y van a seguir violando a los menores de entrada a los que todavía son menores que creo que eran dos ¿verdad? los que todavía son menores nada un centro de menores de estos cerraditos cumplirán unos cuantos años luego ya cuando sean mayores de edad creo que pasan a prisión otros cuantitos años muy pocos y luego ven a la calle a esta gente a seguir violando claro a seguir violando a no respetar si el problema es que están educados en el no respeto y si una persona está educada en el no respeto y encima mucho más grave en que Occidente es su gran enemigo y no solamente Occidente sino los que no son de religión musulmana son su enemigo porque lo dicen dicen que lo pone en el Corán pues apaga y vámonos es que somos su enemigo es que hablas yo hablo por mí creo que ya lo conté en otro programa es que mi hijo es de origen árabe y mi hijo practicaba la religión musulmana y mi hijo lo primero que me dijo cuando era lo adopté cuando era pequeño no tan pequeño pero era pequeño y lo primero que me soltó es que la culpa es de Occidente habláramos de lo que habláramos la culpa de Estados Unidos adoctrinados desde que son pequeños ahora que ya es mayor y ya su cerebro funciona de otra manera me dice mamá es que nos lo metían hasta en la sopa es que nos lo metían hasta en la sopa que todos los males de los países árabes eran de Occidente terrible entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues que tenemos lo que tenemos y encima queremos ser amables es como pretender acariciar a un león exactamente igual están asalbajados son leones y entonces viene un animalista de estas y dice uy un pobrecito león se acerca y el león lo devora pues eso es lo que nos está ocurriendo en Europa que nos estamos dejando comer la tostada y no debemos permitirlo gracias Antonia un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias por participar en este tu programa muy bien muchas gracias buenas tardes gracias buenas noches hacemos un alto buenas noches y servimos naturalmente a nuestros invitados este caso que vuelve a ponernos nuevamente delante de un drama ¿qué hacemos con la inmigración ilegal? ¿qué hacemos con los menas que se plantan en países como como Italia o como España y causan el terror en los barrios violan agreden roban ¿qué hacemos? me da igual me da lo mismo que sean menores o octogenarios indecente colacelantíox que con tanto disgusto nos vamos a arrugar y la respuesta es no las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento o un proceso que a partir de los 40 años ya lo saben todos ustedes se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacelantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día solo uno de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno deben tan tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida lo hacemos con nuestros invitados y con una hora por delante brutal tal y ¡Suscríbete al canal! 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 documentación legal. Es decir, lo que tú no puedes ni creo que sea solución porque es la involución absolutamente de la sociedad, es decir de mezclar absolutamente una cultura con otra, una religión con otra Estas dos periodistas que fueron violadas en Egipto, cuando cubrían la información de Holmín Mubarak, creo que era el que era por aquel entonces es decir, lo hacían por ala ala, 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 ala bueno, este tipo de cosas es cultural, es decir ese tipo de personas que ingresan en un país lo primero que deberían hacer es someterse lógicamente a las normas del país receptor y por supuesto no seguir manteniendo su cultura y por supuesto su religión pero sí respetando la que tienen alrededor cosa que no hacen Es un poco la teoría, Fernando en la realidad aquí hay más de 8 millones de personas que son de otros países y otras culturas y llegan todos los días que lo vemos en todos los medios aquí a Italia mucho más porque no se pueden poner puertas al campo es prácticamente imposible salvo que metieras el ejército llegan personas que llegan en cayucos y en barcos y de cualquier manera entonces yo tampoco creo que la cultura y como se ha dicho también por la persona que ha intervenido antes en las madrasas se les diga que hay que violar como han dicho hay que violar a los accidentes y hay que violar a los occidentales simplemente tienes que ver como tratan en otras religiones como tratan a la mujer en Irán eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos pero que no podemos decir que estos delitos están fomentados ni permitidos ni aquí ni en Egipto ni en ningún sitio otra cuestión es que la cuestión cultural favorezca este tipo de filosofía y este tipo de de cultura más relajada en la que piensan que eso puede es decir aquí hay muchísimos marroquíes y argelinos y tal y no se dedican a violar y no se dedican a matar hay muchos casos pero lo que no se puede hay muchos casos de el otro día estuvimos hablando de uno ¿verdad? hay muchos casos yo es que trabajo mucho estas estadísticas el porcentaje aquí hay muchas manadas que violan y las manadas que violan son casi siempre españolas ¿vale? pero ponemos este acento cuando ocurre esto porcentaje mayor puede ocurrir porque porcentaje mayor ocurre también en las zonas más desfavorecidas porque son personas que tienen menos cultura ella lo decía dice yo tengo un hijo que es de origen árabe ¿no? ¿qué ha pasado con ese hijo de origen árabe que no era tan mayor o sea no era tan pequeño pues te decía cosas que ahora ya está educado ya tiene una cultura y tiene un respeto eso es lo que hay que hacer yo difiero y con todo el respeto absolutamente compañero pero hay muchas veces que igual que por supuesto a ver somos cuarenta y tantos millones de habitantes en España y lógicamente por una proporción pues a lo mejor las agresiones digo desde el punto de vista son nacionales desde el punto de vista del origen o de la nacionalidad creo que menos esta y otra pero escucha pero todas las manadas han sido españolas no escucha hay muchas veces Alberto hay muchas veces que se ocultan la de Sevilla la de Pamplona la de Valencia Alberto reitero déjame terminar simplemente que es que hay ocasiones en las que no recuerdo exactamente no hace mucho se ocultó la información de la violación y agresión a una chica no era menor pero para una banda de magrebíes es decir y esto a determinados periódicos o determinada prensa en España está como de alguna forma radicalizada para no contar ciertas cosas que se esperen a la sociedad y eso lo estamos viendo yo lo he visto y lo he comprobado es decir y porque esta noticia no sale en la televisión española o no sale en determinados canales digo a nivel nacional pues porque a lo mejor no interesa yo creo que salió yo las sigo yo las veo no no y te lo digo yo no digo que no sea cierto lo que tú dices en el sentido que por supuesto en el número dentro del número dentro del número de las relaciones sí que es verdad sí que es verdad que a lo mejor hay un mayor número la manada la latina decía María José pero no pero no ¿qué hacemos con estas personas? ¿qué hacemos con estas personas? lo mismo que si fueran españoles o italianos juzgarles ¿qué hacemos con los menores? ese es el quid de la cuestión que le has tocado antes porque eran todos mayores menos dos y eso sí que es un problema porque esas personas que son menores dos los que sean no van a tener ni la misma corrección ni la misma pena y por lo tanto es posible que esas personas que no puedan tener esa integración o esa digamos que no se integren en el ámbito cultural y legislativo español es posible que esas personas puedan seguir siendo peligrosas pero los mayores van a pasar un montón de años en prisión hay muchos métodos de todas formas para sacarlos y extraditarlos de España si una vez hay que tramitarlo y el gobierno es el que tiene que tomar las cartas en el asunto para poder tramitar ese tipo de extradición pero antes antes de no, claro, claro hay que juzgarlos condenarlos claro, claro y que cumplan la pena y después de que cumplan la pena hay que expulsarlos claro que eso es lo que dice el código penal cuando cumplan dos tercios de la pena como mínimo tienen que ser expulsados ¿por qué no la cumplen en su país? no, no, claro no, pero escúchame soy de que cumplan en su país piensa una cosa yo creo que eso no es positivo mira, si cuando cometen un delito tan execrable les expulsas entonces es que no tienen ningún problema lo que no tienes que dejar es que caer el peso de la justicia lo que no tienes que dejar es que entren efectivamente Fernando tienes toda la razón pero una vez que cometen un delito tienes que juzgarles y tienes que condenarles tienes que cumplir y luego echarles y luego echarles que es verdad que dices no quiero tenerles aquí viviendo de gratis en un hotel es que sale muy caro además o en Canarias exactamente ¿tú crees que si les expulsas a su país a los cuatro días no pueden estar libres y aquí? totalmente de acuerdo pues imaginaros ese caso con el caso de Puigdemont que todavía estamos esperando a ver si cumplen la condena muy bien traído le correspondería exactamente pero ese no es un mena es un prófugo es un prófugo ese es un es un terrorista ese es un terrorista efectivamente por mucho que trate en la fiscalía porque mueve los hilos es un delincuente y sobre todo es que no puedo evitar pensar en Puigdemont cuando salió piernas para que os quiero de España agajapao en un maletero así en un maletero pero hay que tener poca dignidad señores hay que tener poca dignidad cambiamos de asunto pero antes permítanme que he ido calentando el ambiente para ahora contarles exactamente como fue la película de terror por cierto era una una gran avenida en Italia esta muchacha de 13 años iba con su novio el novio tenía 17 años estos individuos estos egipcios que habían llegado a Italia como menas de manera ilegal menores no acompañados se van acercando a la chica y al muchacho empiezan a corralarles primero lo rodearon cerrando cualquier vía de escape luego comenzaron a molestar a la niña que acababa de cumplir 13 años mientras ojo estos bestias sujetaban a su novio de 17 años que intentaba defenderla la aterrorizada pareja intentó escapar pero el grupo se lo impedió el grupo de egipcios arrastró a la víctima hasta unos baños públicos cercanos y la violaron repetidas veces mientras se turnaban para sujetarla todo esto ante la mirada impotente del novio al que agredieron y agarraron para que evidentemente no pudieran evitarlos yo no tengo palabras o si las tengo pero es delito y además penal vamos con otro asunto miedo en el campo bueno miedo perdonen terror habéis oído hablar de el asesino en serie de agricultores dios mío por una parte estamos con los agricultores en pie de guerra lo que les hacía falta pero bueno por dios pero por dios bendito que es lo que está que es lo que está pasando bueno vamos a ver ahora les damos más datos pero al parecer tres agricultores han sido asesinados en muy poco tiempo miren uno ha sido en Tudela otro en Navarra otro en Lérida y confirman los mosos de escuadra que efectivamente está abierta esta esta investigación pero podría haber un común denominador miren un hombre corpulento un hombre alto un hombre de mediana edad y ojo que parece ser que podría haber incluso alguna grabación bien pues para entienden que puede ser un individuo de estas características Alberto Fernando Rubén el que pudiera estar detrás hay una cosa que conecta mucho con ellos y es un coche robado vehículo que conecta los casos encontraron el coche en Riva Forada que es donde se descubrió el cadáver del agricultor de Vilanova de la barca en Lérida y esto pues hace creer que conecta los casos la coincidencia del vehículo robado con la vinculación con los asesinatos la verdad es que los detalles Alberto sobre este caso son escalofriantes los tres desaparecidos perdón los tres asesinados no sé por qué estoy diciendo desaparecidos es sobrecogedor es difícil porque es difícil entender algo así porque siempre que ha habido un asesino en serie lo ha sido normalmente bueno pues son de prostitutas o de determinadas mujeres incluso de ancianas pero por ejemplo incluso de estos que lo hacen de manera aleatoria como el asesino de la baraja que bueno dice voy a todas las personas que pasen por aquí como decía el que tuviera cara de tonto pero agricultores específicamente personas del mundo rural mayores y personas indefensas y de diferentes provincias porque han sido parte de Navarra y parte de Lleida o esa zona a lo mejor ha coincidido que es un asesino en serie y que han sido tres agricultores o a lo mejor alguno de ellos que ha desaparecido no es así pero la verdad es que ha coincidido porque la verdad es que los agricultores están muy indefensos porque suelen estar trabajar solos trabajar en las zonas donde no están no hay a lo mejor policía o guardia civil porque no están pobladas no tienen una una facilidad para una emergencia y a lo mejor eso les hace unas víctimas más propiciatorias es una pena que personas porque los agricultores hay muchas cosas que les distinguen pero una de ellas es que suelen trabajar casi todos hasta que se mueren es que incluso para mantener la explotación ahora que tanto se van todos los hijos se van del mundo rural pues los ves con 70 con 75 con 80 y con 80 y con más en el caso este 84 84 y 68 es decir que son gente mayor el más joven casi 70 como tú decías Alberto en una situación una condición física pues lógicamente a ver pues una persona con una esa edad con un trabajo duro llama la atención que los tres que los tres además desaparecen por las mañanas cuando se van a trabajar el campo y luego detrás de todo esto no hay ningún tipo de interés o no se entiende todavía no se ha sabido no se ha podido descubrir el interés que hay detrás del asesinato es decir el beneficiado no lo suele haber en los asesinos en serie no suele haber el de la katana no la katana la baraja la baraja no es decir únicamente era juego de todas formas todavía no se no se ha identificado claramente el motivo que hay detrás pero posiblemente es lo que dices que puede ser un móvil económico un móvil económico de robo pero de robo únicamente sus trajos se robó el primero robó el vehículo que además le interceptaron me parece que salió fuera de España incluso en la frontera y claro por las cámaras localizaron el cuerpo que luego ha sido con el cuerpo el individuo que supuestamente conducía ese coche que había sido robado y por ahí va en las investigaciones según he leído es fácil robar claro pero solo en el campo en el campo debido a la costumbre de guardar dinero en casa claro y el campo es otra vida además es muy vulnerable y son personas en esta situación los tres asignados se producen en una finca es decir en una finca de explotación agrícola personas mayores y por la mañana y por la mañana y por la mañana es muy fácil hacerlo con mucha impunidad sin nadie personas que han estado trabajando a lo mejor porque muchas veces dice gente pues he cotizado 25 30 esta gente se muere trabajando 60 o 70 años es el doble insisto y más es el doble de una vida laboral de hecho los tenemos en Madrid reclamando lógicamente lo que les corresponde así es efectivamente y han dicho que el gobierno está trabajando para que no entren pero que estos entran en Madrid ¿me entienden verdad? ¿cómo han entrado hoy en Barcelona? por su verdad todos los tractores en 2000 ¿no? sí estaban en la diagonal pero yo creo que también ahí había un poco de parafernalia política porque el presidente de la Generalitat como que les ha recibido parece como que quiere montarse en el tractor diría yo que bien que bien traído también estáis en brazo ahí solo le falta esto solo le falta sí 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 al individuo solamente le falta le falta esto a falta de otros méritos Tudela Navarra Lerida claro en la misma comarca en la misma en la misma comarca sí en la misma zona sí en la parte baja de Navarra pero son zonas en las que efectivamente ahí se ha despoblado muchísimo todo eso es una de las zonas que más se despobla en los últimos 15 o 20 años y las explotaciones que hay están abandonadas desatendidas muchas de ellas porque no es posible atenderlas y te encuentras si vas por ahí porque a lo mejor haces un poco de turismo te das cuenta de que hay muchísima gente mayor sola en el campo que además a mí siempre me ha parecido que son personas que asumen mucho riesgo porque tienen muchas personas de tener un accidente o de tener una alquimia o de tener una enfermedad o de tener un ictus o un termayo y cuando les ocurre este tipo de cosas que cuando nos ocurren en las ciudades tenemos un hospital cerca estas personas se mueren claro porque una ambulancia cuando vives en el campo puede tardar muchísimo en llegar pero a lo mejor no hay nadie que la llame de hecho o no hay ni cobertura yo he visto llegar helicópteros al campo a recoger a una persona que naturalmente tenía que ser trasladada porque llegar en coche como llegábamos el resto de las personas que vivíamos allí era prácticamente bueno demasiado tiempo de hecho uno de los casos que estamos comentando de estos asesinatos tan raros averigua la esposa o sea no averigua sino que se extraña a la esposa que no regresa al comer y claro y se va a buscarle y la encuentra pero no tiene un teléfono no hay una oficina no hay una ubicación ellos están en otro mundo totalmente la ubicación que habrá pasado que habrá pasado y entonces yo esto lo he visto muchas veces en el mundo rural y lo he vivido es decir cuando llega la hora de que la persona se le vuelve y no ha vuelto piensas que ha habido una desgracia de lo que sea ha habido un accidente y se ha quedado ahí porque el tractor ha volcado y no te digo nada pues oye un robo un ataque de un animal o estos animales que también son animales que no es yo no creo que sea el robo propiamente porque robos hay muchos pero matar a personas si además a personas mayores agricultores los robos suelen ser más en las casas que los maten allí en la casa pero matarles en el campo les vamos a seguir que van a llevar encima claro les vamos a seguir informando les vamos a seguir informando sobre este asunto hay miedo la verdad es que sí no lo vamos a alegar hay alarma ojo por favor las personas que vivan en áreas rurales en esta zona por favor muchísimo cuidado precaución porque el campo tiene una cosa maravillosa y es como cuando se vive en él es como vivir en la España de hace 50 años las puertas están abiertas los vecinos pasan no ah Dios mío no se pueden defender tengan cuidado por favor nos vamos importantísimo ya lo saben hay que beber con muchísima prudencia porque el alcohol es una droga como otra cualquiera pero ojo que estamos en España y si han tenido una noche larga con amigos con familiares con compañeros de trabajo con la novia el novio caray que llega a San Valentín un vinito una cervecita una copita bueno pues a veces pasa y que sucede pues que se va un poquito la mano y al final al día siguiente buf unas resacas tremendas pues no Staff Detox esa es la solución para todas aquellas personas que tengan hayan tenido o piensen tener una noche larguita o un mediodía o una fiesta o que se yo que sepan que en exclusiva en Nature House llega Staff Detox que es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es regresamos enseguida nos queda el último tramo del programa y permítanme que les diga tres temazos tres asuntos de los de echar la mirada a otra parte como por ejemplo que ha aparecido un bebé en una cinta de residuos de Cádiz todavía tenía el cordón umbilical de Cádiz de Cádiz la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya y llame la voz Tremendo, ha aparecido un bebé en una cinta, en una cinta de residuos y tremendo porque es una idea mía Alberto, aún conservaba el cordón umbilical, este bebé está recién nacido, aún nos lo tiran en los containers, Dios mío. Con el cordón umbilical, es de mentira que en los tiempos que estamos ya del siglo XXI se abandone un bebé, cuando hay tantas familias que están deseando tener un bebé y cuando se tiene que recurrir a la adopción internacional en España desde hace décadas porque no hay niños aquí en España para adoptar y habría un tiempo de espera que sería imposible y tiene que ir la gente a Oriente, a China, a la India, a Rusia o a África. Cuando hay tanta gente deseando cuidarles porque a ese bebé nadie le haría daño, le podrían llevar a cualquier sitio, a una iglesia como se haya hecho toda la vida. Toda la vida y a los conventos. Esto es un asesinato de prisión permanente revisable porque es un bebé y es absolutamente indefenso y no se ve esta necesidad. Bueno, estoy a lo mejor especulando, no sé si esta persona estaría en una situación de, no sé, mentalmente como estaría, estaría enferma. Pero lo que sí pienso es que el parto es un hecho, pero no es sorpresivo porque antes de un parto hay un embarazo. Muy bien. Y ese tiempo te da la reflexión y el tiempo suficiente como para saber lo que tienes que hacer y no hacer estas barbaridades. Absoluta consternación en Cáceres. Bueno, en Cáceres porque claro, este bebé lo encontraron, que pónganse ustedes por un momento en la piel de la persona que encontró a esta criaturita en una cinta de residuos. Es que me cuesta hasta pronunciar el lugar, no cinta de residuos. Qué barbaridad, por Dios, qué barbaridad. Consternados en Cáceres y consternados como no puede ser en toda España. Muchos datos todavía no tenemos. Imagínate el desprecio absolutamente hacia la vida y sobre todo la calidad y la calaña de la persona que haya dejado aquella criatura en esa situación. La verdad es que algo estamos haciendo mal. Socialmente yo creo que es algo que estamos haciendo mal porque crear personas que tengan la capacidad de sin ningún tipo de miramiento hacer y comentar este tipo de hechos tan execrables, pues como diría aquel, dan ganas, harían vomitar a una cabra. Y esto es un problema que deriva, creo que, de un problema social. Es decir, un problema social de educación, un problema de escasez absolutamente de valores, de escala de valores. Es decir, es una vida, es la vida. Pero la concepción, y como antes comentaba mi compañero Alberto con toda la cierta, es que ella estaba embarazada y sabía perfectamente lo que de alguna forma, la responsabilidad que tenía esa persona. Y salvo, claro, pero es que en España precisamente no estamos viviendo en Burundi, y con todos los respetos para el Burundi, pero en España hay muchísimas opciones para poder salvar una vida delante y no dejarla en un verdelero de mierda. ¿Sabes cómo debería morir la persona que concibió y dejó a ese bebé ahí? Lo que dice él, que es una persona enferma. Lo que pasa es que dentro de este municipio de Cáceres, donde se ha encontrado el cuerpo, recoge a 95 municipios también. Con lo cual, la Guardia Civil… No tiene por qué ser la persona de ese lugar, claro. Claro. Esa es una planta de residuos. Es decir, que parece que podría ser de la cercanía, a lo mejor era una persona que era un transeúnte y que podía ser de otro sitio. No lo sabemos. Tampoco importa mucho. No, no, no. Claro, que más da, como si hubiera sido en una gran ciudad. No importa. Pero para llegar el bebé a la cinta transportadora es que lo han depositado en un contenedor de basura. Voy a dar un dato y vamos a cambiar de asunto. Claro, cuando se encuentran a esta criaturita, lo llevan al Instituto de Medicina Legal de Cáceres, hacen una autopsia para determinar por qué motivo había fallecido. Es que no sé si contárselo. Bueno, podría haber nacido muerto. Ojalá, ojalá, señor, ojalá. Pero también podría ser que hubiera muerto al ser arrojado a algún contenedor y que después acabara en la planta de reciclaje. No quiero pensarlo. No quiero pensar que alguien tire a un contenedor un bebé y que después aparezca muerto en una planta de residuos. Ni vivo ni muerto. Ni vivo ni muerto. Porque claro, vamos, por supuesto, claro. Sí, sí. Pero induce error. Por supuesto. No, no, claro. De ninguna de las maneras. El que abandona un bebé. Claro, claro. Es verdad que si hubiera nacido muerto, que es lo que se discutía en el asunto que llevaban... Hombre, ojalá, Dios mío. Porque apareció en la planta de Valdemingómez. El único delito es un pequeño delito en cuanto al tema de la profanación del cadáver, ¿sabes? Porque ya habría... Pero si ha nacido, el naciturus, o sea, no es como tal y ha nacido muerto es, a ver, pues es evidente. Pero claro, ¿qué hace el cuerpo de un feto? ¿Qué hace un feto? Porque es una estafa que se ha cometido a través de internet, ciberdelincuentes, ciberestafas. Ojo, porque el material era de lo más tradicional, 18.000 euros. Han estafado en compras a través de internet de muebles, de muebles. Tremendo. Está con nosotros Raúl Sánchez. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, María José. Hombre, no llama la atención la ciberestafa, pero sí, a mí sí me ha llamado la atención que sea con muebles. Me parecía un producto como muy tradicional. Pues precisamente, como tú bien comentas, tradicional para que las víctimas piquen el anzuelo, ¿no? Entonces, hoy en día, internet, pues afortunadamente nos permite hacer un montón de transacciones ilícitas, pero también hay delincuentes que aprovechan este medio para enriquecerse de manera ilícita. En este caso eran tres mujeres de entre 20 y 31 años, que sorprende también la edad de las delincuentes, que aprovechaban la opacidad muchas veces que hay en la red, en internet, para hacer supuestamente venta de muebles a través de páginas web que habían creado con apariencia legal. Y habían estafado a más de 57 víctimas con un importe aproximado de unos 18.300 euros. ¿57 estafas? Oye, que no está nada mal. Ni una, ni dos, ni tres. ¿57? ¿Mucho le ha costado a la policía dar con ellos? ¿O no? Pues, a ver, en este caso no había denuncia por medio y todo surgió a raíz de que una de las estafadas, a través de una de las redes sociales, empezó a proferir insultos a una de las delincuentes, o presuntas delincuentes, mejor dicho, y de ahí empezó a tirar el hilo la Policía Nacional de Sátipa, en Valencia, para ver que se puso en contacto con esta persona de por qué profería este tipo de insultos, y la víctima, pues, le respondió que había sido estafada en una compra de un supuesto espejo que tiene una apariencia muy buena y que nunca había recibido el producto. Y a raíz de eso, la Policía Nacional fue tirando del hilo y se dio cuenta de que había muchas más personas estafadas. O sea, que todo fue porque se cogió un enfado mayúsculo, como no puede ser de otra manera, y empezó a hacer eso tan popular que es empezar a decir de todo en Internet, y en este caso, concretamente, era la gerente del negocio, si no estoy equivocada, ¿verdad?, a quien iban dirigidas esos insultos que puso en sobreaviso a la Policía. Efectivamente, era la dueña, en este caso, del entramado, digamos, de las webs de empresa. Y luego, por otro lado, las víctimas también, en este caso, al verse estafadas y no recibí ninguno de los productos de los muebles, ponían, obviamente, opiniones negativas en la web y para contrarrestar esto, las propias dueñas, las propias socias, las presuntas delincuentes, llenaban de contenidos positivos para contrarrestar esos contenidos negativos y que no apareciera... Las opiniones, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, las opiniones, efectivamente. Porque, al final, cuando buscas una compañía, que muchas veces los consumidores hoy en día utilizan la web para, antes de entrar en una página web o comprar cualquier producto, comprueban a ver las opiniones que hay de esa empresa. Si no la conocen, pues ahí aparecen opiniones de todo tipo. Aparecen valoraciones de consumidores, pero también, a veces, pues esas valoraciones no son personas reales o no son propios consumidores, sino que, en este caso, por ejemplo, pues habían aprovechado las dueñas para poner ellas mismas valoraciones positivas de su empresa, de la empresa de muebles. Tremendo, Raúl. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias, Raúl. Ha sucedido en Valencia, concretamente en Xiativa. Estas tres delincuentes tienen entre, déjenme que se lo diga, entre los 21 y los 31 años. Y han cometido 57 estafas, oiga. No está mal. Pero yo creo que ha dado en el quince de la cuestión, porque, claro, muebles no es habitual que se estafe con muebles, entonces te genera más confianza, porque normalmente son por móviles, otro tipo de estafas, de phishing con las simulaciones. Pero claro, dices, muebles te parece que es una firma seria, asentada, pero lo bueno que tiene, lo bueno entre comillas, que es lo malo, pero bueno, quiero decir, para las delincuentes, es que además se manejan cantidades más importantes. Claro. Porque lo que das por unos muebles no es lo mismo que das a lo mejor por cualquier artefacto menor o por cualquier capricho. Entonces genera una confianza, te parece que es una, porque hoy ya como todo se hace online, y resulta que al final tú fíjate, casi 60 personas estafadas, que yo creo… Un montón de dinero, además que es contigo. Sin embargo, parece que son muy poco profesionales, porque yo creo que esta mañana he estado yo precisamente en un juicio en el que había habido una estafa por una supuesta venta de una Thermomix, ¿no? Entonces hay que seguir el resto de la cuenta y el resto del teléfono, y hasta las han cogido enseguida. O sea que… Un señal no era muy profesional. Pero tampoco lo tenían mal elaborado, ¿eh? Porque… Pero no creer que fuera fácil, difícil dar con ellas. Hombre, difícil. No había denuncias. Quizá a lo mejor no hicieron alguna cosa. Sí, la gente le dio esa vergüenza. Y no había denuncias, naturalmente. Mira que bueno, perdón, discúlpame Raúl, es que me parece muy importante lo que acaba de decir Alberto o Martín, y yo vuelvo a repetir que este es un programa de información, pero también es un programa de servicio público y consideramos que algo tenemos que aportar. No hay que dar vergüenza. No nos tiene que dar vergüenza. Que nos hayan engañado. Somos una víctima, pero es muy importante que denunciemos, y es muy importante que denunciemos desde cosas donde, bueno, lo que está en juego es el dinero, que oye, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nos cuesta ganarlo, ¿verdad? Pero da igual, no podemos sentir vergüenza. O sea, las víctimas no nos podemos convertir en verdugos, por favor. Y menos por tener confianza. Claro, entonces por favor, estas palabras de Alberto o Martín, vamos a ponernos un vestido de poder, faltaría más. Hay que denunciar siempre. Esta gentuza encima nos va a milanar. Hay que denunciar siempre, por favor. Porque esta gente se iba de rositas y, bueno, la policía los ha pillado al final. Como les hemos contado, no había ni una denuncia. Pero hay otros que no se cogen. Claro. Que no están y que no se han hecho. Y que siguen ahora mismo. A fecha actual están ahora mismo delinquiendo. A lo mejor hay más de otra gente que no quiere decir nada porque un familiar, un conocido, un amigo o nadie sepa que les han... Claro, porque les da vergüenza. Es que lo has dicho. No, porque siempre nos parece que son muy tontos los demás. Hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Claro. Pero le puede tocar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Y personas con formación y con conocimiento y con experiencia en el mercado. Para comprar un mueble, un mueble a más. Creo que la página web y tal, o sea, que tenía como todo el aspecto de ser... No, no, que estaba magníficamente hecho. De ser muy... Sí, sí, sí. Claro, todos colocan... Una firma seria de toda la vida. Totalmente. No, no y sólida. O sea, sobre todo en esta estafa, en esta ciberestafa, porque es una ciberestafa, pero el hecho de verdad que trabajen con los muebles como muy asentado, como muy sólido, como muy pesado todo, ¿no? Ay, señor, qué tremendo. Denuncien, por favor. Bueno, tremendo. Ha sido detenida una mujer. Resulta que ha intentado prender fuego la casa, que ya está mal, ya está mal, ya está mal. La llamaríamos pirómana, ¿no? Bueno, ya, pero es que lo ha intentado con el novio dentro. Los agentes vieron en el suelo una máquina de corta césped, gracias a Dios, que desprendía un fuerte olor a gasolina y dos cerillas prendidas. No me pregunten cómo. Vieron esto y dijeron, aquí está, aquí está pasando algo. Y, bueno, pues nada, una dotación de la policía local, pues se fue para allá. Se fue para allá. Una vez dentro vieron a una mujer muy alterada, gritando con varias piedras a su alrededor y los cristales de la vivienda totalmente rotos. Junto a ella también había una máquina corta césped que desprendía un fuerte olor a gasolina y dos cerillas prendidas. Al parecer no era la primera vez. Les voy a seguir contando más asuntos, pero rueda de opiniones. Bueno, la verdad es que esto es más que un desencuentro, ¿no? Hombre, tomarse la justicia por, digo, la justicia desde el punto de vista más... Es que ni eso, o sea... No, no, la justicia, es decir, ya no solo eso, sino intentar quemarle a lo bonzo, bueno, a lo vivo dentro de la vivienda. Bueno, pues me imagino que la persona esta, yo creo que, no lo sé porque no me puedo pronunciar, pero seguramente tendrá algún tipo de trastorno mental no transitorio. Yo creo que es de orden permanente. Porque, a ver, el querer quemar a una persona, la casa con la persona dentro, pues lo primero es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, eso puede haber... En este caso hubo una discusión antes, ¿eh? No, no, si es que eran parejas, había sido parejas. Sí, sí, estaban a la gresca siempre. Y amenazaba de muerte delante de la policía cuando se produjo la detención. Ahí estás muy buena, cuéntala, es verdad, tienes razón. O sea, que cuando una persona está fuera de sí y dice, me da igual lo que me hagan, me da igual que me pillen, y me da igual donde me lleven, o sea, allí mismo le tenían que sujetar porque estaba diciendo, os mato... A la policía. A la propia policía. A la policía y también continuaba amenazando de muerte a su ex delante de la policía, con lo cual estaba añadiendo nuevos delitos. Pero bueno, que por lo que sea, que no sabemos, yo por lo menos no lo sé... No, no, yo tampoco, yo tampoco. Albergaba un odio visceral y brutal que le llevó a hacer algo, digamos, una brutalidad sin sentido, a sabiendas de que iba a ser o que podía ser perfectamente localizado. Habría que ver la medicación. Y podían haber sido dos cuerpos, ¿no? Porque dentro de esos amenazas de muerte que tú decías, también estaba la pareja de la persona que iba a ser quemado a los celos, me refiero. Claro, porque a todo esto se ve que en la casa vivía el dueño, estos estarían realquilados, digo yo, esto no me hagan mucho caso, pero que efectivamente, como bien apunta Raúl, había un señor que tenía un cierto poder por el dueño de la casa. Exactamente. O sea, que Rubén, perdóname. Cuando pierdes ahí la cabeza y dices, me llevo a quien sea por delante. Me llevo lo que sea por delante, pero vamos, tremendo, ¿eh? O sea, luego hablamos de... Y además, el fuego creo que, bueno, o se inició, no sé si llegó a iniciarse, pero que la policía comprobó que era a través de un cortacésped. Sí, 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 unas cerillas. Con lo cual, lo que trataba era de expandir el fuego como si fuera un lanzallamas. No, no, estaba bien pensado. Bueno, bien pensado. Bueno, bien pensado. Era un pensamiento perverso. Había que ver la medicación. He pensado desde el punto de vista del criminal. Claro, claro, quiere decir que... Seguro que sería la luz del día y ningún tipo de herramienta. Sí, no parece que tomara muchas precauciones. Sí, sí. Estamos locos. Yo no lo sé, estamos locos. Bueno, terrible. Vamos con otro caso más de estos que nos ponen los pelos como escarpias y nos enfada por no utilizar otros adjetivos en los que yo me quedaría más a gustito. Ha sido detenido un joven, un individuo de 23 años, un enfermo, una persona sucia, un ser absolutamente miserable, por poseer y compartir pornografía infantil de elevada dureza. Hola, Polonia, Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues la verdad es que ya ves que tú y yo esto es un ping-pong que no paramos, ¿eh? No paramos, Polonia. Es una pena que... Otra vez. Gracias a Dios, bueno, es una pena que exista gente así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, por lo menos esta gente, pues, es de alguna manera detectada y puesta a disposición judicial y este ha sido detenido. Así que, bueno, sabemos que hay más gente que no estará detenida, pero por lo menos vemos que sí que hay algunas detenciones. En los archivos aparecían menores, menores muy menores, manteniendo relaciones sexuales con adultos. Es decir, primero, tenemos a un impresentable, tenemos a un miserable, que no me pidan muchos datos sobre él porque no los tengo y esto ya me empieza a hacer sospechar. Que de Talavera de la Reina a lo mejor no es, porque si no me lo pondría aquí en la noticia. Un español ha sido detenido por hacer esto. Bueno, en cualquier caso, una cosa es que este vicioso, este ser enfermo, estuviera haciendo acopio de archivos de menores, manteniendo relaciones sexuales con adultos. Pero es que hay más, quien grabó esos vídeos, quienes son esos adultos y aquí hay más delitos. No solamente la tenencia de pornografía infantil absolutamente inmoral, indecente, propia de una basura como este individuo de 23 años. Pero yo voy a los otros delitos que me parecen de mayor enjundia. Exactamente. Y eso todavía no se ha localizado. Ni tampoco se han localizado los que participaron en esas barbaridades, ni los que compraban o consumían este tipo de barbaridades. Entonces, al final, esto es la punta del iceberg solamente. Y lo que falta es lo más gordo. Gracias a Dios se ha detenido a este señor, pero como dices tú, faltan muchos responsables implicados con delitos muy graves que todavía no han sido detenidos. Y de ahí yo creo que es la importancia de ver que hay muchísimos depravados, que es muy importante que todos aquellos que vayan a tener relación escolar, relación laboral con niños, ya sean profesores, ya sean entrenadores, tengan certificados de antecedentes penales. Da igual, Polonia, querida mía. Acuérdate, en Aluche, noticia que hemos tratado en varias ocasiones en este programa. Un entrenador de voleibol no tenía antecedentes, lo tenía todo, y bueno, pues a siete niñas bien chiquititas las ha agredido sexualmente. Y tenía todo, aparentemente todo en regla. Oye, y un deportista con los valores del deporte, ¿qué más podemos pedir? Es que hay que tener especial vigilancia, porque además, por mucho que hablen de algunos estamentos, al final, donde más pervertidos, donde más abusadores hay, es en el ámbito escolar. Sobre todo y en el ámbito doméstico también. Entonces, ya que hablamos de los niños, de protección a los niños, hay que tener especial vigilancia, sobre todo ahora con las redes sociales, que es que son inabarcables. Entonces, es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado, porque a mí lo que me ponen los pelos de punta es pensar que este chico de 23 años, que además es relativamente joven, podría estar... Es muy joven. Exacto. Cada vez son más jóvenes, cada vez hay más acceso, cada vez hay más pornografía libre. Entonces, efectivamente, que cada vez nos vamos a encontrar más y con gente más joven, y además con mayor dureza, como lo que señala aquí. Elevada dureza, sí. Elevada dureza. Polonia, castellanos. Ah, perdón. Disculpa. Nada, que hay que vigilar mucho el entorno escolar y el entorno deportivo. Porque a mí lo que se me ponen los pelos de punta es que este sinvergüenza pudiese estar rodeado de niños o relacionado con algún tema de niños. Entonces, por eso hay que vigilar mucho quiénes dan charlas a nuestros hijos, quiénes son los entrenadores, con quién hacen deporte, porque vemos que estamos rodeados de gente indeseable. Qué terrible. Polonia, castellanos. Un abrazo enorme, querida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un saludo. Pues hay abogados. Iba a decir, hay abogados encima de la mesa. No. Están sentaditos. Claro, aquí, aparte de este individuo, porque es una persona sucia, ¿verdad? Un chaval con 23 años, sucio, una basura. Quizás el menor de los delitos. Pero ese es el menor de los delitos. O sea, esto solamente es un cerdo. Pero ¿qué hay detrás? Que hay imágenes de adultos manteniendo relaciones sexuales. Ahí voy. Eso hay que investigarlo. Ahí voy. Porque eso es de una gravedad extraordinaria con niños muy niños, parece ser. Es decir, ¿dónde se produce eso? ¿Cuándo se ha producido? ¿De dónde han salido esos niños? ¿Qué seguimiento? ¿Qué control? ¿Qué es lo que está pasando para que eso ocurra? Porque, claro, lo de la difusión de las imágenes es un tema importantísimo, pero secundario. Pero gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias. A este delincuente se ha podido saber. Porque a lo mejor este es lo único que hacía era comerciar. A lo mejor ni siquiera era un pedófilo. No lo sabemos siquiera. Pero los pedófilos, es decir, las personas que estaban abusando y aprovechándose de los niños, ¿dónde estarán? ¿Dónde están? Hay que buscar a esos niños con los que se están cometiendo esos delitos. Esto es la punta del iceberg. Eso es, efectivamente. Esto es nada. Realmente es nada. Lo que sea, quien sea, de donde sea, yo creo que es casi carente de importancia nada más para intentar investigar esto y saber. Y luego hay otros que son los que compran y adquieren esas imágenes. Que hay un comercio. Esto es una red. Esto es tremendo. Esto cada dos por tres sugerencia que han detenido a 80 o 90. O sea, que hay muchísima gente que tiene este tipo de vicios, pero que para que este tipo de vicios se produzcan no basta con que sean unos dibujos animados ni unos mangas. No. Tienen que ser, por lo visto, con lo que está ocurriendo y con lo que estamos viendo, con niños reales. ¿Dónde están esos niños? ¿Quiénes son? ¿Dónde están sus padres? A mí lo que me sorprende, me imagino que por las imágenes se podrán, las capturas, me imagino que la policía, pues a ver, son... Está abierta la investigación. Me imagino que estará abierta la investigación y estará trabajando en ese sentido, ¿no? Sobre todo en esa dirección que tú apuntabas, Alberto, pero sobre todo lo que a mí me llama poderosamente la atención es la edad tan temprana a la que este tipo de... o sea, tiene que tener una desviación absolutamente. Un chico con 23 años que casi, si me apuras, todavía no está formada su propia... Ya. Es decir, y que tenga esa depravación o esa desviación absoluta. Absolutamente estaba comerciando, fíjate, pero... Tú mantienes la teoría de que podría ser que a lo mejor como los traficantes de droga que no se drogan. Fuera intermediario. Exacto. Sí, 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 podría ser. Pues es para difundir, porque yo creo que normalmente el pedófilo lo hace más en la intimidad y no se dedica ni a comerciar ni a difundir. Pero como sabes que existe ese mercado y que esa gente paga muchísimo por este tipo de imágenes, tú imagínate los que están llevando a cabo los hechos. Yo no te hablo de la difusión y de los que compran pornografía, pero los que están llevando a cabo los hechos. ¿Dónde se ocurre eso? ¿Quiénes son los que están llevando a cabo esos delitos tan brutales? ¿Dónde están esos niños? ¿Sabes? ¿De dónde salen? ¿Cómo se organiza ese tipo de ejecución tan absolutamente brutal? Porque esos niños están ya dañados física y mentalmente de por vida. Ha sucedido en San Sebastián que con la indignación no se lo he comentado a todos ustedes. Algo que me han ido querido. Bueno, yo en este sentido. Pero hay que perseguir. Muy bien, me sumo Alberto. De esta noticia, saber qué es lo que pasa y qué es lo que se descubre, porque me parece que es una barbaridad que se estén produciendo esos hechos en algún sitio, que no sabemos dónde, con quién, cómo, de qué manera, de dónde han salido esos niños y dónde se encuentran. Esos niños hay que buscarlos porque es como si estuvieran secuestrados. Porque no ha trascendido en nada acerca de los niños. Claro, pero siempre deja en rastro. Yo creo que ese tipo de información a través de internet deja en rastro. Y ves, tenemos que ver con quién andan y tal y cual. Pero una cosa es un abuso puntual, un que le han tocado, que le han visto en el gimnasio, desnudo, yo qué sé. Pero aquí están hablando de relaciones sexuales. Es decir, que no es una cosa que se puede hacer de un día para otro que el niño, mientras se estaba comiendo la bebida, ha desaparecido media hora. Que a lo mejor son niños que están abandonadísimos y que no tienen... Hay que buscar. Me sumo a la reivindicación del abogado Alberto Martín, especializado en penal y familia. No sumamos. Hay que investigar porque una cosa, este era un chaval, un niñato de 23 años que se arreglaría... Bueno, no voy a decir cómo se arreglaría, pero se arreglaría. Aquí el verdadero delito está en dónde están esos niños, cómo han sido utilizados esos niños, durante cuánto tiempo han sido utilizados, quiénes son sus padres, quiénes son sus tutores. Y quiénes han grabado las... Y quiénes han grabado. Porque en última instancia, este cerdo, que lo mismo, como dice propio Alberto Martín, oye, que lo mismo, anda que no hay traficantes, que no se drogan, ¿verdad? Pues no son listos. Que se droguen los demás y que pierdan la vida de los demás. Ellos ponen el cazo. Pues mira, podría ser. O sea, que al final la noticia la damos la vuelta como un calcetín y el titular, la verdad es que nos importa poco o nada. Lo que verdaderamente nos importa. Y vamos a seguir el caso, Alberto. Es lo que no sabemos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Seguimos el caso. Los miércoles se sigue este paso y si no, pues pediremos explicaciones. Claro. Parece perfecto. ¿No? Esto hay que ver. Esto hay que ver. Señores míos, Alberto Martín, muchísimas gracias, como siempre. A ti y al resto de los compañeros. Gracias. Muchísimas gracias. Fernando Fanego, como siempre. Lo mismo. Muy buen programa. Suscribo lo mismo que ha dicho Alberto y un... Bueno, nos vamos a poner las pilas. Y Rubén Hurtado, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, pero antes les voy a llevar un lugar de ensueño. Les voy a llevar el hotel Las Dunas en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Desconecta del estrés, de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Fíjense, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubrió Hotel Las Dunas, Geltante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Eso sí es disfrutar. Buenas noches. Mañana más tenemos un especial sobre los secuestros más brutales de los últimos años en España. Mañana más. Buenas noches a todos. Buenas noches.